Hemos tomado una birrilla, unas patatillas, un bocadillo, un dios, te pillo Hay un agujero en mi Siempre agítese bien antes de usar A tomar por el culo Joder, piruletas Hoy voy de rojo porque vuelvo al dentista Y esta vez me tendrán que arrancar una muela Y para que no se vea la sangre, mejor ir de rojo, claro que sí Hace 4 o 5 días fui al dentista y me hicieron una radiografía Un escaneado muy raro en la boca El cual hace un montón de fotos para saber cómo tengo la boca y plasmarla en un ordenador Y ahora pues me voy a hacer la ortodoncia Esa que es invisible No la que se la has chupado Robocop que tienes un montón de hierros por allí Para arriba y para abajo, no, no Eso es que se la has chupado Robocop Yo la voy a tener de esas invisibles Bueno, invisibles Transparente, mejor dicho Me llaman invisible line o algo así Invisibility Invisibility line Invisibility line Que line significa en línea Invisibility, invisible Pero invisible no, transparente Lo que pasa es que a la gente le gusta mucho el marketing Y le ponen nombres raros a todo Y en inglés Que se costaría decir Alineador transparente, vamos A tomar por el culo Que es transparente No invisible Vale Y esta tarde pues me tocará sufrir el mal de dentista Supongo Hace un montón que no me arrancan un diente No sé si lo aguantaré, no lo aguantaré Me dolerá mucho No tengo ni idea Señor Ten piedad de mí Señor Raúl el dentista Porque yo soy ateo Y en el otro señor pues como que no creo Realmente he pillado en promoción el transparente El transparente es más caro que la ortodoncia normal Todo el mundo que yo he visto en ortodoncia Le he dicho ¿Qué pasa? Que se la has chupado Robocop Y si me puedo ahorrar esa broma pues mejor Y así de paso os cuento mi experiencia Ahora Va a ser larga, eh Son dos años Dos años y pico de ortodoncia Centro de salud oral Todo lo que es el oral Mola, ¿no? Vamos para allá Es este diente de aquí Pues me tengo que despedir de él Por cierto El móvil que me pillé Oh no Lo que tiene en especial esta marca, digamos Es que tiene doble pantalla, ¿ves? Que puedes ver a ti Y puedes enfocar Alrededor Y aparte de eso pues Va muy bien, la verdad Estoy contento con este móvil Una pantalla, rápido Lo único que no tiene accesorio para auricular Pero todos los que están haciendo ahora No lo tienen Si quieres auricular Con bluetooth Lo recomiendo La gente me mira como si olara Con un pinganillo de esos bluetooth Me mira raro Por hablarle a una cámara ¡Míralo! Vamos a quitar una melita Sí ¿Eh? ¿Te gusta arrancar? Bueno Pero depende de qué ¿De hacer una fiesta de despedida o no? ¿Ya se la has hecho o no? Sí ¿La has despedido? ¿Ya le has hecho la carta al ratoncito? Sí Ah, es verdad Tendría premio del ratoncito, tío Que ahora hay que mirar el lado bueno de la vida Tendría premio del ratoncito, tío Tendría premio del ratoncito, tío Tendría premio del ratóncito, 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 tío ¡Uff! ¡Uff! ¡Cortes! Pero ya te he hecho un otro poco aquí, ¿eh? ¡Uff! 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 ¿No has sabido que nadie me lo inquietó? ¡No era eso lo que querías! ¡No era eso! Como catalán me duele más a la hora de pagar que la extracción. Es lo que tienes ser catalán. Pedazo de raíz tenía, ¿eh? Si os cuesta entenderme normal, imagínate así. Ya tengo un llavero nuevo. Voy a hacer un llavero. A ver, anestesia a la zona y no he notado nada de nada. Solo cuando hacía palanca contra otro diente, que claro, no sé, la sensación y todo eso. Coyarín, coyarín. Bueno, la cosa está en que ahora no puedo ni clopear ni escupir durante 24 horas. Me ha hecho una recetilla para drogarme y aguantar. Además estoy sin fumar. 24 horas sin fumar nada y 3 días sin fumar porros. Empiezo ya a tener pesadillas. Cuando eres fumador de cannabis habitual y lo dejas, empiezas a soñar. Sueñas cosas rarísimas de cojones. Bueno, voy a probar el aceite del Manu de CBD para el dolor de muelas y para la ansiedad. La cual ya empiezo a sufrir porque llevo demasiado tiempo sin fumar. Así que... A ver... Cojones. Me pongo nervioso por cualquier tontería. Danas ganas de reventarlo todo en cualquier momento, tío. Siempre agítese bien antes de usar. Y vamos, chute para dentro. Debajo la lengua va. Es un gotero. Y a ver si así puedo calmarme un poco. Porque a veces tengo ganas de matar a alguien por cualquier tontería. Y aquí tenemos el titi este, eh. Mira que tetitas que tiene con su pezoncito. No lo veas. Hay un agujero en mí. Ahora yo lo que tendría que hacer es ir a casa. Pero lo que pasa es que no puedo. Tengo unas ganas de fumar impresionantes. Me voy a dar una vuelta. A tomar una birra. No sé, seguramente tendré más ganas de fumar. Pero es que si no lo hago tendré ganas de fumar. Y puestos a tener fuerza de voluntad, pues como que prefiero que sea con una birra, ¿no? Con una buena caña bien tirada, fresquita. ¿Qué pasa? Bueno, que está llengüeta. Bueno, pues ya estamos aquí en el fest. Las pescidicas, unas patatitas, ¿a que sí? Y una birrita me está sentando de puta madre. Eso el dentista no me lo ha dicho, ¿eh? No puedes deportar tantas mañanas, ¿eh? Ya me han visto. Hemos tomado una birrilla, unas patatillas, un bocadillo, un dios... ¡Tiene sueño! ¡El otro también! No, de hecho no pengis, ¿eh? Claro, va a principio del vídeo. Sí... ¡Me falta el diente! Hoy uno de mis dientes de la boca ha terminado mi mano. Pero bueno, me voy a hacer un llavero como buen catalán, aquí no se desperdicia nada. Y tengo las gotitas de CBD que realmente me están calmando y aliviando un poquillo el dolor. Por ahora no me he tomado el medicamento que me ha recetado. ¡El átium! No, vamos a hacer publicidad de la industria farmacéutica, que bebe por el culo. CBD en gotas. Y ahora voy a comer un poco, después de tomarme un par de birras, que también ayudan. También yo lo recomiendo como CBD, unas birrillas, también lo veo bien. De vez en cuando, no sé, es alcohólico. Y ahora comer algo blandito por este lado. Pasarlo bien, piruleta, sus... Sus... ¡Amo! Suspego un lametazo a ese cabezón que me gastáis, dulzón, que está muy rico. Y... ¡Toma la cajita! ¡Toma la cajita! ¡Toma la cajita! ¡Toma la cajita!